Cuasar TV, las noticias de Michoacán Grupos sociales y en su mayoría transportistas y comerciantes se movilizaron en Morelia, Michoacán, mantuvieron bloqueadas totalmente la salida de acceso a Pátzcuaro, salida Salamanca y Charo, así como un carril de la salida Quiroga. Paralelamente, el servicio de transporte público y todas las corridas de autobuses fueron suspendidos. Con pancartas, los manifestantes exigían mayor seguridad, un alto en el aumento a la gasolina y el rechazo al alza del transporte público. Las corridas en la terminal de autobuses de Morelia y el interior del estado y los estados de la república siguen suspendidas hasta nuevo aviso. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Este viernes, Apatzingán, Michoacán, amaneció paralizado con escuelas, comercios y mercados cerrados. A las 10.30 horas, cientos de habitantes de este municipio, de Mújica, Parácuaro y vestidos con una playera con la leyenda Soy Comunitario y todos al mal gobierno, se concentraron en el monumento a Lázaro Cárdenas. A las 11.30 horas, realizaron un mitin en el que anunciaron el surgimiento del Frente Nacional por un modelo de seguridad pública. El orador oficial fue un hombre conocido como el Comandante Tonatiuh. A las 14 horas, se disolvió la manifestación y el monumento a Lázaro Cárdenas y se conformaron seis barricadas para vigilar el acceso a esta cabecera municipal. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El gobierno de Michoacán afirmó que está claramente identificado que la mayoría de manifestantes que se movilizaron este viernes en Morelia y en diversos municipios del estado no estuvieron ahí por su propia voluntad, sino que en diversos puntos acudieron ante el temor de represalias por parte de grupos delictivos. De esta manera fijó su postura respecto de los bloqueos en diversas salidas de Morelia, tomas de casetas de peaje y carreteras, así como manifestaciones realistas por grupos civiles y organizaciones sociales en la capital y diversos puntos de la entidad. Informa que todas estas manifestaciones donde no hay personas armadas han sido exhortadas por la Secretaría de Gobernación Federal y la Secretaría de Gobierno del Estado a que desistan y son vigiladas por los cuerpos de seguridad. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La primera jornada interuniversitaria Perspectivas del Comercio Internacional se llevó a cabo con gran éxito en el auditorio del Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana, donde estuvo presente la Escuela de Comercio Internacional de la Universidad Vasco de Quiroga. Raúl Martínez Rubio, rector de la UBAC, señaló que la unión de esfuerzos y talentos de universidades tanto públicas como privadas son necesarias para potencializar al Estado, informó Elena Cintora. Los malistas de Michoacán secuestraron este viernes tres autobuses de la línea Purépechea para realizar manifestaciones en la caseta de peaje desde San Ángel Surumocapio en la Autopista Siglo XXI. Mario Alberto Martínez, jefe de oficina de esta línea, señaló que dos unidades están retenidas en las instalaciones de la normal de Tiripetío. Desde las nueve de la mañana nosotros tenemos ya tres unidades secuestradas nuevamente. Por normalistas va a haber marcha, está muy tensa la situación. Dijo que cerca de las nueve de la mañana de este viernes en la salida Pátzcuaro detuvieron las tres unidades, bajaron a los pasajeros y se llevaron los camiones con todo y choferes. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Antes del próximo martes 23 de abril, Michoacán tendrá gobernador interino, ya que la solicitud de licencia que presentó el gobernador Fausto Vallejo para ausentarse del cargo cobrará vigencia a partir de este día. La petición del permiso recibida la noche del jueves fue turnada a comisiones para su dictamen este viernes en sesión extraordinaria del Congreso, con un corum de 28 de los 40 diputados locales. No tiene que resolverse antes del martes. El martes es el primer día de la ausencia del gobernador Fausto Vallejo. A más tardar, el próximo lunes tendrá que ser presentado el candidato a ocupar el cargo de gobernador interino para que el Congreso local lo designe y le tome protesta. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. La solicitud de licencia del gobernador Fausto Vallejo por cuestiones de salud fue turnada a las comisiones de gobernación y puntos constitucionales para su análisis y dictamen. El seno de estas comisiones de dictamen, donde se han intensificado las deliberaciones, se propondrá el nombre de quien será el gobernador interino de Michoacán. Turnamos a la comisión de gobernación y a la de puntos constitucionales la solicitud de licencia del gobernador Fausto Vallejo. Estas comisiones, estas dos comisiones constituidas en Comisiones Unidas, tendrán que emitir un dictamen en el que pongan a consideración del pleno si se acepta o no la solicitud de licencia. La propuesta para gobernador interino podrá ser cualquier diputado de las comisiones e incluso del gobernador Fausto Vallejo para ostentar el poder ganado en las urnas, afirmó Fidel Calderón. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. No existe ninguna negociación y acuerdos por debajo de la mesa para la designación del gobernador interino, afirmó el líder de la bancada del PRI, Salvador Galván Infante. Aceptó que el nombre de Jesús Reina, secretaria de Gobierno, se menciona entre los prospectos para ocupar la gubernatura interina de Michoacán. Aquí hay que respetar el ámbito de competencias de cada poder, las decisiones del poder legislativo son del poder legislativo y las del poder ejecutivo son del poder ejecutivo, entonces no hay esa situación de que haya una negociación y mucho menos un acuerdo debajo de la mesa. Informó que la constitución local señala que aquella persona que sea designada como gobernador interino en los últimos años y regresa el gobernador constitucional a su cargo, si podrá ser considerado para las siguientes elecciones. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. El vandalismo impera en el centro histórico de Morelia. 80% de los inmuebles ubicados en el primer cuadro de la ciudad han sido afectados por el graffiti, informó José Luis Rodríguez García, director de Desarrollo Urbano Municipal. Nos habla de un porcentaje altísimo, del 80 o 90% de inmuebles afectados por el graffiti, que también el presidente Wilfrido Lázaro tiene programado y probablemente próximamente lo dé a conocer, un programa especial para controlar esto. En entrevista José Luis Rodríguez García, director de Desarrollo Urbano de Morelia, manifestó su preocupación por el robo de las placas conmemorativas, que son saqueadas a plena luz del día, para ser vendidas en 200 pesos cuando su valor supera los 10 mil pesos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuatro, las noticias de Michoacán.